Como miembro del Círculo Podemos Buenos Aires, quería agradecer al Espacio Carta Abierta por acudir a aquel acto que hicimos hace un mes, el 31 de enero en la calle, se quita el obelisco. Fue muy apreciable verlos allí. En primer lugar, quería agradecerles esta presencia y este apoyo. Y en segundo lugar, quería hacer unos pequeños anuncios de los que venimos trabajando. El primero lo tengo aquí en la mano, es el libro del compañero Pablo Iglesias. Como bien sabrá nuestro Secretario General, en este caso, Disputar la Democracia, el compañero lleva haciendo un par de años con nosotros, no va a poder estar en Buenos Aires como estaba previsto este mes de marzo. Finalmente, nosotros como Círculo decidimos impulsar su libro y lo tenemos editado en la Argentina. Entonces, queríamos ofrecerlo en el correo disputarlademocracia.gmail.com Pueden interesarse por eso, la línea de distribución, les informaremos todo. Es un libro que habla básicamente de la idea de Pablo Iglesias, la idea de Podemos y la idea de que se está llevando a cabo de disputar la democracia en los medios. Es un tema que todos acá bien conocen y al que le interese, dispuestos estamos para hacerle llegar el pensamiento político de Pablo Iglesias y de Podemos. Y por otro lado, ante la ausencia del compañero Pablo, vienen dos compañeros, como son Iñigo Rejón y Germán Cano. Participarán los dos en el foro que bien conocido es por la emancipación de los pueblos que se desarrollará en Teatro Cervantes. Finalizado este foro, organizamos un acto de Podemos el viernes en las facultades sociales. Seguramente sea a las 6 de la tarde. Están todos invitados, ahí hablará Iñigo Rejón, como todos conocen, es el número 2 de nuestra fuerza. Es una persona que ama a la región, es una persona que les tiene cariño, que ya visitó la Argentina y Buenos Aires hace más de una ocasión y que estaremos encantados también de recibirlos. Por mi parte nada más, agradecerles nuevamente siempre el espacio y el apoyo que nos brinda. Repetir la dirección, por favor. La dirección para acercarse al libro es disputarlademocracia.gmail.com Ahí cualquier duda, precios o la línea de distribución, si la hacemos llegar allá donde se necesite, nos escriben a ese correo. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. El libro aún no está en librería, primero lo describiremos nosotros y a partir de allí estará, seguramente no sabemos en qué tiempo las librerías, pero a partir del lunes ya lo tenemos nosotros disponible. Y la sede del acto del viernes será en la sede de Marcelo T. de Alvear de Sociales. Una vez finalice el ciclo del foro, arrancaremos nosotros para no duplicar evidentemente la agenda. A las 6 y 7 de la tarde seguramente. La última charla es a las 5, cuando termine esa charla del foro, que seguramente sea a las 7 de la tarde, arrancaremos nosotros en sociales.